¿Cómo están amigos? Pues ven este 12 de agosto del 2023 Por ahí nos vemos lo que viene siendo en el giro El reventón de Charcas, San Luis Potosí Bueno, por ahí andaremos en los 15 años de Filiberto Mota Y en los 18 años de María Guadalupe Mota A las 10 de la mañana será la misa por ahí en la iglesia Por así, San Francisco de Asís De ahí de Charcas, San Luis Potosí Y a eso de las 2.30 de la tarde Por ahí será una bonita cabalgata Donde por ahí partiremos del rancho de Tinajuales A eso de las 5 de la tarde por ahí Ahora sí que será esa rica comida en la casa de la familia Mota Coronado Allá en, ahora sí elegido el reventón de Charcas, San Luis Potosí Por ahí se realizará la famosa Chiva Corrida Y amenizando el conjunto de Charcas de Pablo Rodríguez Por ahí invita a la familia Mota Coronado Y bueno, ahí nos vemos 15 años de Filiberto Y 18 años de María Guadalupe Mota Por allá, ahora sí que ha elegido el reventón de Charcas, San Luis Potosí Grabando por las Puelas y Caballos Y a re muy bien acá ¡China! ¡Gracias!